¿Qué tal amigos de 10TV? Es un gusto poderles saludar desde la ciudad de Houston, Texas, a mis espaldas, el MUNIMATE PARK. Escenario que el día de mañana a las 7 de la noche con 6 minutos, hora centro de los Estados Unidos, se pitará o se hará el play ball del primer juego de la serie mundial. La serie mundial que disputarán el equipo de los Astros de Houston y los Phillips de Filadelfia. Los Phillips de Filadelfia que buscarán ganar su tercera serie mundial. La ganaron en 1980 y en el 2008. El equipo de los Astros la ganó solamente en el 2017, pero en este preciso momento es el equipo de la década. Sí, porque está llegando por 6 postemporadas consecutivas a este tipo de instancias y sobre todo en esta serie mundial. Ya esta es la cuarta vez, 2017, 2019, 2021 y en esta oportunidad 2022. Déficit negativo, sí, porque solamente la ganaron en el 2017, 2019 la perdieron ante los National de Washington y en el 2021 la perdieron ante el equipo de los Braves de Atlanta. Pero en esta oportunidad buscarán ganarla. Y qué más que con un catracho, con un hondureño, con Mauricio Dubón, que ya tuvo participación en la serie divisional ante los marineros de Seattle, que tuvo participación en la serie de campeonato ante los Yankees de Nueva York y que ahora buscará tener participación en una serie mundial. Para seguir sumando ya la historia como el único catracho que ha disputado estas series y sobre todo una serie mundial. Dialogamos con Mauricio Dubón en horas previas y nos comenta que está listo, que está preparado, que está recibiendo el apoyo de toda la afición y que también el apoyo de toda su familia y que buscará consolidarse, poder cumplir un sueño que ha tenido desde los primeros años de edad y sobre todo los 15 años cuando se dirigió a los Estados Unidos para buscar el sueño de estar en las grandes ligas. Es importante para los hondureños darle el apoyo, seguir a Mauricio Dubón porque es el primer y único hondureño que ha estado y que estará en una serie mundial. Será una serie para ganar cuatro partidos de siete. Ojalá que el equipo de los Astros lo pueda hacer para que Mauricio Dubón pueda ganar una serie mundial. Pero se enfrentan a un equipo complicado, a un equipo difícil, a un equipo que dejó fuera a los grandes favoritos, dejó fuera a los Doyers, dejó fuera al equipo de los padres de San Diego. Así que será una serie mundial complicadísima y que esperamos como Catracho lo pueda ganar el equipo de los Astros de Houston para que Mauricio Dubón pueda tener un anillo de serie mundial. Este es mi reporte previo a lo que será el primer juego de la serie mundial desde la ciudad de Houston, Texas. Yo soy Filipe Plar. Regreso con ustedes a los estudios de 10TV. ¡Gracias!